¿Qué es la generación tuya? Yo te digo, yo te veía de la tribuna. Después hubo una parte que te fui a entrevistar. No sé a bola cero, ¿cómo me va a ver? No, mentira, ¿qué va a hacer? Sí, sí, es cierto, es cierto. La primera parte te veía de la tribuna. ¿Me escuchás? ¿Cómo tira bolasos este Mauricio? Dice que me veía... ¿Cuándo arrancaste? Decime cuándo arrancaste en el TC. En el 87. Abril del 87, no me acuerdo el día, nunca me acordé el día. ¿Sabés cuándo arranqué yo en esto? En el 97. 95, 95. 30, pero no, eso no te quiso. No, no, te digo porque yo te veía en la tribuna. Es el vive y no creo que sea un vive. Yo hasta lente tengo. No, yo también lo tengo ahí en la mochila, los lentes. Y ahí está el hincha de River también, mi amigo. Hola, Eduardo Lalo. ¿Cómo andá? Venimos de tiempo feliz, Lalo. Y van a seguir, y van a seguir. Lo siento por la otra gente. Bueno, vamos a seguir hablando de automovilismo. Vamos a seguir debatiendo el tema que estamos debatiendo. La modernización que se viene en el TC. ¿Te la imaginabas? Sí, algo habría hablado con Hugo que me anticipaba un poco que, digamos, que era lo que podía llegar a venir en el TC. Sí, es un tema difícil, ¿no? Porque el TC mantiene una tradición del auto que es muy argenta, digamos, ¿no? Esto es meterle la impronta de lo que es a un poco más yanqui. Aunque creo que si esto se hace dentro de una transición ordenada, ¿qué quiero decir con esto? Por ahí no quiero hablar de más. Es solo mi opinión. Una transición ordenada en el sentido de decir, probemos estos autos aparte de lo que es el TC de hoy. Y bueno, y después, obviamente, si esto funciona, fusionarlo o hacer que sea el futuro de la categoría, ¿no? Pero el TC es inagotable. El desafío de la convivencia, en lo que yo imagino. Ese es el punto. No sé si yo veo tanto la convivencia. Por eso digo, una transición sería generar esos autos y que empiecen a correr, a participar en competencias separadas con lo que es el TC. Y ver el clima, analizar el clima, cosa que se podría hacer y de ahí lograr... Después insertarlos. Exacto. Lo que yo pienso. Porque, bueno, la respuesta te la tiene que dar el público en una categoría donde hace muchos años, te diría, es número uno. Entonces, digamos, vos necesitás esa respuesta, la respuesta del público también. Nos escucha, Lalo. Hola, Lalo. Cristian te saluda también acá, atento a todo lo que estás diciendo. Hemos evaluado un montón de alternativas acá, ¿no? Y cada uno da su punto de vista, no nos ponemos de acuerdo en todos los temas, pero, bueno, es interesante tu punto de vista. En un momento hablamos acá, a ver si se podía hacer un poco lo que planteás vos, ¿no? Como un, no sé, un super TC inicialmente con estos modelos. Creo que va un poco por ese lado, ¿no? Pero, por otro lado, la idea no es esa, ¿no? Por lo que tenemos entendido es ya desde el año que viene incorporando paulatinamente los modelos. Sí, de verdad que no sé cómo va a ser el formato. Es solo lo que yo creo que sería bueno para la categoría. Y ver la respuesta, no sé cómo está armado el formato. Eso de un super TC, que no se me ocurrió el nombre recién, yo creo que es una muy buena figura, ¿no? Para después lograr amalgamar todos los autos. Porque el TC tiene una raíz muy profunda, o sea, y ese público que vos ves, hasta en algún punto voy a decir algo de lo cual me voy a hacer cargo. Hasta el Toyota se lo mira como sapo de otro pozo, ¿no? Y la gente, o sea, yo siempre me manejo con lo que dice la gente, el de afuera. Y el de afuera te dice... Y, no sé, qué sé yo. Por eso digo que la experiencia de por ahí un super TC sería muy buena. Y después, bueno, concluir, ¿no? Acá, seguramente, yo me voy a anticipar a la pregunta de Perco, que seguramente te va a preguntar cuántos challenger hay en Mechongué, ¿no? Claro, claro, querido, tanto tiempo, te saludo, acá estoy con los chicos. Claro, yo voy a ese tema, ¿no? Porque yo, estando en Juárez, le decía a... Ayer discutíamos, ¿no? Que Mauricio se ponga en la puerta de ahí de Posadas, o yo voy a San Cayetano a ver Marisierras el domingo, y vos hablás de un Camaro y un Mustang, y te miran. Es más, yo en Juárez hablé del Camry, y me dice, ¿qué? ¿Un bar? ¿Dónde hay Camry? Por lo menos en el interior no hay muchos. Entonces, la idea de asimilar a un auto de calle, no es así. Yo creo que sí hay que modernizarlo, yo creo que sí hay que dar un paso adelante. Ayer tiraba esta idea del super TC porque va a ser difícil la convivencia, y me parece que podría ser una categoría aparte, y además aprovechar este movimiento para que un Falcon hoy sea un Falcon, para que un Torino hoy sea un Torino, y para que un Dodge hoy no sea una camioneta. No sabemos qué es, porque tiene una cola larga, sabemos que un Dodge se ha deformado tanto que también estaría bueno ponerlos lindos a los autos ahora. Esa es mi opinión, ¿no? También es absolutamente personal, somos de la misma generación, y vemos las cosas, capaz, bastante similares. Sí, sí, yo lo veo bastante similar. Yo creo que esto genera el debate, ¿no? Por supuesto, pero me parece que, digamos, la respuesta a todo esto tiene que venir de este público maravilloso que tiene el TC, que en cada carrera da respuesta, ¿no? Entonces, me parece que por ese lado yo planteo, ¿no? Es una opinión más como la de muchos. Iría por ese camino. Es cierto que las marcas, o sea, en Challenger no hay ninguno, no debe haber en la Argentina muchos. Es difícil imaginar. También creo que hay que darse la posibilidad de esto, ¿no? Y el público que sea el que juzgue, ¿no? Claro. Lalo, a lo largo de la historia, de las siguientes decisiones que te voy a enumerar, ¿cuál es la más difícil que ha tenido que tomar la CTC? ¿Irse de la ruta, bajar los acompañantes, cambiar los motores o este que está haciendo de la modernización? Ah, es una pregunta fácil. Y, no sé, quizás sea este. El de los acompañantes generó mucho debate, mucha rispidez. ¿Pero por ahí más interno, ahí o no? Era más interno, sí, 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 por supuesto. Esto es mucho más amplio. Sí, yo creo que este va a ser el que... Digamos, la decisión más difícil o el camino a seguir más difícil. Lo otro siempre, de alguna manera, estuvo justificado, ¿no? Yo era uno de los que se oponía a bajar los acompañantes, pero después entendí que yo estaba equivocado y que la decisión era correcta. Esto, sí, sin dudas que es de difícil respuesta, ¿no? O sea, y decisión difícil, ¿no? De parte de la CTC. Gracias, Lalo. Dejamos la última, Mauricio. Un abrazo grande desde acá. Gracias, Cristian. Un abrazo. Bueno, lo mejor. Gracias por la nota. Siempre interesante escucharte. ¿Todo bien después? Pues sí, ¿cómo viste hasta acá el TC con estas siete fechas? ¿Cómo? ¿Cómo lo viste? No, bien. O sea, el TC es una potencia, una fábrica inagotable. Que siempre muestra un potencial tremendo. Y la verdad que es maravilloso, ¿no? O sea, cuando uno tiene la oportunidad de venir y puede hacerlo, disfruta siempre de un show muy lindo. Y bueno, y el espectáculo a veces no es el mejor, pero bueno, siempre está. Y se ve mucha calidad, tanto de pilotos como de lo que son los vehículos. La última, ¿estás cumpliendo algún rol específico? No, no. A esta carrera vine porque unos amigos estaban con un motorhome y me dicen, dale, vamos, así, qué sé yo. Estoy en pleno laburo de siembra, de trigo y cosecha. Y dije, sí, una vez la voy a disfrutar de afuera. O sea, ni manejando la casilla como lo hacía cuando corría. Y me vine, voy a hacer ese rol que, digamos, que me asignó Hugo y la CAF. Lo voy a hacer en las carreras especiales y en los play-offs. Gracias, Lalo. A ustedes. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.